Alí, cariño, ¿no me dirás por qué estás molesto? No importa. Se lo dices a tu maestra, pero nosotros no. Mi sultán, realmente no quiero hablar. Se trata de Jabrak. No importa. Ya está cerrado. Cerrado, ¿cómo? Ella sabe que la amas. Alguien se me adelantó. En fin, ya me voy. Buenos días. Buenos días, papá. ¿Qué pasó? ¿Discutieron o algo así? No todo es mi culpa. Ya basta. ¿Por qué estaba molesto? El corazón de nuestro hijo está roto. Y mucho. ¿Estás lista? ¿Para qué? Es nuestro primer día y así. Barish, no exageres. De verdad, no exageres. ¿Estás herida en alguna parte? Sí. Finalmente lo estoy. Me encontré piedras en el camino. Piedras puntiagudas y piedras afiladas. Piedras puntiagudas y piedras afiladas. Las recogí y las puse adentro de mis zapatos. ¿Sabes cuándo te entra una piedra en el zapato en el camino y no puedes caminar por el dolor? Simplemente duele. ¿No se te ocurre otra cosa? Sí. Así que no podré pensar en nada fuera del dolor. Alí era una niña sufriendo. ¿Crees que lo creerá? No lo entiendes. Sí. Incluso entiendo demasiado. No puedes. Una vez tuve una caries. Tenía tanto dolor que no se me ocurrió nada. Y luego... Quería que mis dientes se pudrieran cuando todos se fueron. ¿Nadie te dijo nada? No lo hicieron porque fingía que me cepillaba los dientes cada mañana. Para que no me castigaran. Un niño feliz por sus dientes podridos. Barish. Yo dormía con mi dolor. Mientras tú jugabas con tus amigos. Así que deja de pensar que nadie te entiende. Porque yo lo hago. Estás muy bien. ¿Y funcionó? ¿Para lastimarte a ti mismo? Sí. Al principio. Entonces... Ese dolor me recordó a mi familia. ¿Por qué sabes por qué lo hiciste? Entonces... Quítate esas piedras. Fue la peor mañana de tu vida, ¿no? Fue la mejor. ¿Cómo? Quiero decir... Me desperta con tu sonrisa. Eso es suficiente para mí. No te preocupes demasiado, Eche. Todo estará bien. Augusto. ¿Tú no tienes novia? Ous Junal actualizó su estado civil de soltero. A lo juro, soltero. Pero... ¿Ninguna novia es una gran oportunidad? La batería del teléfono dura tres días. Por supuesto que hay muchas pretendientes. Pero... Ahí está Kate. Yo estoy... Planeando algo con ella. Además de eso, no hay nada. Pero también hay cosas positivas. Por ejemplo, si no hay nadie más... Sí, claro. ...puedo comer toda la pizza que yo quiera. Cómodo. Sin compartir. Muy bien. ¿No es Japrak? ¿Y ella está con Varys otra vez? ¿Qué está haciendo? ¿Le entró algo? Terminarás lo que empezaste. Ahí vienen. ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¿Por qué la estás hablando así? ¿Y Japrak, qué pasa? Nada. Japrak te dirá lo que está pasando. Me tengo que ir ahora. Los veré más tarde. ¡Japrak! ¿Y Japrak? ¿Estás bien? Japrak, cuéntanos qué sucede. ¿Por qué no estás hablando? Dinos. Está bien. No lo obligues, ¿sí? Por favor. Vamos. Vamos juntas. ¿De acuerdo? Oye, ¿estás bien? Me estoy volviendo loco. ¿Estás bien? ¿Le pregunté con demasiada dureza? Reaccionaste normal, pero no entendí nada. Yo tampoco. ¿Por qué no es que sea? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Ya, Japrak? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? No entendemos. Algo pasó, pero ella no nos lo cuenta. No entendí. Estaba muy nerviosa. ¿No sabes nada? ¿Sobre qué? Ya, Japrak. ¿Y? ¿Qué ocurrió? Dinos. Ella sale con pareja. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡De ninguna manera! ¿Están felices? Barish, podemos hablar más tarde. Cariño, me compraré algo frío. ¿Quieres algo? Entonces, es cierto. Nosotros... Sí, ahora estamos juntos. Si no puedes seguir así, no empecemos. Hermano, ¿qué es lo que te pasa? Acabamos de enterarnos. Dudamos por un momento. Está bien, pero... Estamos tristes porque no nos lo dijiste. Sí, estamos abiertos a cualquiera que quiera hablar con nosotros. Oye, Sinan... Si ella está feliz... No hay problema. Está bien, sin resentimientos. No hay problema. Eche, ¿vienes? Ajá. Gracias. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Sí. Me has descubierto. ¿Qué pasó? ¿Estabas diciendo que voy a enamorarme de ti o algo así? Ahora lo entiendo. Por eso lo estás arrastrando. Qué molesto. Lo quieres ya, Prack. Me gustó la chica que dice lo que sea que quiere. Estoy seguro de que ellos también lo hicieron. El silencio no te conviene. the No te conviene. El silencio no te conviene. ¡Gracias!